Hola Diana, por aquí Pilar, la argentina que vive en Chile. Mi experiencia, he avanzado un montón, pero lo que me impactó fue en la primera clase que tuvimos, cuando dijiste que éramos grandes y estábamos en el sillón esperando que vinieran nuestros hijos a visitarnos, eso me tocó el corazón y dije, bueno, ya voy a ser grande y voy a tener mi casa acomodada. Entonces me relajé un poco para el tema de tener la casa acomodada y chicos guarden. El tiempo pasa rápido y eso se va a lograr. Y también me he dado días de disfrute con mis hijos de frenado. Hoy recién justo estamos viniendo del parque y siempre estoy tratando de cada... A ver, no reto porque ya trato de no retar o de cada consigna que les doy, tratar de hacerla desde el lado del amor. Que a veces uno se pierde porque está tan enojada como el... con cerebro de cocodrilo. Y bueno, por ahí uno se le pasa. Y mis niños aprendieron lo del cerebro de cocodrilo y monkey de mono y la tortuga y ellos también lo aplican. O les digo, está haciendo como el cocodrilo. Así que bueno, ha sido muy grato. Las pocas clases que he participado, pero me quedan ahora un par más para terminar de cerrar contigo que ha sido muy grato. Gracias.